Hoy vamos a analizar qué tal ha ido el Xiaomi Mi 8 después de un mes de uso. Quédate porque vas a flipar. Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras. Pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. Te dejo con el vídeo. Muy buenas y bienvenidos a este vídeo. Bienvenidos a este vídeo, como he visto en la introducción, es un mes de uso con el Xiaomi Mi 8. Vais a ver detalle por detalle, sección por sección, la he dividido en varias partes para que veáis lo que a mí me ha parecido los mejores puntos del móvil. Las partes que más destacaría o que más le comentaría a un colega mientras estamos cenando o lo que fuera. Porque para mí ha sido el mejor dispositivo Android que he probado en mi vida. Dispositivo, me refiero, móvil. En cuanto a fluidez, rapidez, cámara, cobertura, todo. O sea, es perfecto. No he probado el Mi Mix 2S, que es el, como si dijéramos, el rival o el Pocophone. Pero bueno, yo pienso que estará más o menos a la misma altura. Espero que os mola este vídeo y al final, como siempre, los agradecimientos a los nuevos suscriptores. Que la verdad es que, oye, las cosas van súper, súper bien. Bueno, no me enrollo más, que siempre me enrollo como una persiana. Hoy sigo con el vídeo, espero que lo disfrutéis. Y cualquier cosa, duda, comentario o pregunta, dejadla aquí abajo en los comentarios que os respondo encantado. Empezaremos hablando con el primer punto, lo que es la pantalla. Me ha parecido que esta tecnología AMOLED se nota desde el primer momento que lo tienes en las manos. La nitidez de los textos, la nitidez de las imágenes, la fluidez que permite ver vídeos a gran velocidad, sin ningún tipo de retraso ni ningún tipo de, como si digamos, emborronamiento, es simplemente alucinante. Aquí podéis ver una imagen de lo que es el escritorio, muy limpio y con una gran calidad. Los píxeles por pulgada hacen referencias o no. Aquí podéis ver un uso de la pantalla a medio brillo, a plena luz del día. O sea, más directo es imposible. Sí que es verdad que el brillo al estar un poquito bajo, podréis notar como que no realmente, como que no se nota mucho la pantalla. Pero en persona, la verdad es que da una gran utilidad. Da igual que estéis a pleno del día, que si tenéis el brillo a tope, la pantalla se ve extremadamente bien. Como podéis apreciar, lo que es el sonido es simplemente perfecto. Tiene un altavoz, no tiene dos altavoces como otros modelos, pero eso no influye en que la calidad del sonido sea completamente perfecta. Continuamos con lo que es el apartado del bloqueo facial. Como podéis ver en las imágenes, tiene una opción que al levantar se enciende la pantalla y si encima activas lo que es el desbloqueo facial, tienes un conjunto perfecto. Por cierto, si queréis que os explique cómo se activa el desbloqueo facial, dejadlo en los comentarios y haré un tutorial. Ahí podéis ver el sensor funcionando. Vamos con el rendimiento en general del móvil. Como podéis ver, a nivel de Android es muy sencillo, normalmente no tiene mucho más secreto. Aquí podemos ver Google Maps. Renderizan las imágenes 3D a una velocidad alucinante. Recordad que es tope de gama. Este sería el de 4.64, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento. Aquí podéis ver los edificios en 3D de Google Maps, según qué móviles llega a pegar tirones. Pero con este es una maravilla. Fluidez total, edificios en 3D. Vamos con la multitarea. Vale, esa tarea también está un poquito complicada para los móviles, aquí podéis ver. Con el sistema de gestos, mantienes arrastrado hacia el centro y entras en el modo multitarea. Abres un menú, cierras otro, vuelves otra vez a darle. Vamos, es una gozada. Me ha gustado mucho el sistema de los gestos. La verdad es que no lo he probado en ningún Android porque no tenía Miui 10. Aquí tenéis una puntuación de Antutu, 286.000, que solo se ve superada por el Meizu nuevo, el 16 aniversario. El Black Shark, lógicamente porque es un juego único y exclusivamente para jugar. OnePlus 6, pero también vale el doble, o casi el doble. El Rock Phone, de la casa de Asus. Y el que ponen como si dijéramos, claro, ganador de la tabla, es el Huawei Mate 20 Pro. Se ve que es una pedazo de bestia. También valdrá casi 1.000 euros. Estamos hablando de que el Mi 8 lo puedes encontrar alrededor de 400 euros. Vamos con lo que son la parte de los gráficos. Y es que mucha gente en otras reviews me ha dicho que los juegos que muestro, la verdad es que no tiran mucho de gráfico. Bien. Aquí tenéis Asphalt 9. A máxima calidad. Te puedes elegir incluso la calidad gráfica. Podéis ver que ningún tipo de tirón super fluido. O sea, olvidaros de retrasos en los juegos que seguro que lo vais a flipar. Vamos ahora a ver un detalle de lo que es la pantalla con los gráficos para que veáis lo nítidos que se ven y lo bien terminada que está la pantalla. Aquí podéis ver que aunque gire la pantalla, lo vemos zonas negras. Y fijaros en los carteles lo nítidos que se ven. La pantalla en serio que es una gozada. El siguiente apartado haría referencia a la cámara de fotos y vídeos. Y bueno, no me quiero extender mucho porque es simplemente perfecta. Modo manual, modo retrato. Van a activar el modo noche dentro de muy poquito. Videocámara lenta, videocámara rápida. El zoom, ¿vale? Un zoom óptico. Que la verdad es que está muy bien. Es un 2X. Incluso tiene un modo propio de profundidad de campo. El famoso efecto bokeh. Está en boca de todos. Así un poco hace el chiste. Ahora vais a poder ver imágenes reales, mías, personales, sacadas con el móvil para que veáis la calidad y el acabado que tienen las imágenes. Aquí podéis ver, por ejemplo, un personaje de Dragon Ball junto al tracer de Overwatch. Y aquí voy a finalizar al pequeño Lou, mi nuevo miembro de la familia. Y podéis ver que hasta los pelitos de las orejas, si sigues ampliando, se ven alucinando. El siguiente apartado haría referencia a la batería. Y es que estoy muy contento a pesar de los 3.400 mAh que dices, bueno, se quedará un poquito justo. Yo personalmente llego al final prácticamente a la hora de costarme con un 60% o incluso más. Aquí podéis ver imágenes que incluso te optimizan la batería. Con 14 horas de uso aún me he quedado en un 56%. Súper contento. 3.400 mAh a 32 grados, que es una temperatura bastante correcta. Y aquí tienes otra imagen de un día que lo usé 8 horas 50, menos temperatura, 29. Y hoy le quedaba un 65%. Casi a la hora de costarme, a las 10 y pico de la noche. Chicos, conclusión general. Quien esté pensando en hacerse con uno de ellos, que se lo compre. Que no tenga dudas, que no tenga problemas. Este es el de 4.64 y va como un tiro. Tenéis una versión más, de más gigas de RAM y más gigas de lanzamiento. Con lo cual, eso ya depende de vuestras necesidades. Yo con este estoy más que satisfecho. Que no os eche para atrás el USB-C, porque da igual. Los dan adaptador para los cascos. No seáis tontos, hacerme caso. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte y vamos con los agradecimientos. Vamos allá. Sergio Mostoles, Raúl Gómez, Pipi, Cap J, Carlos JR, Gladiator MC5, Franfit, Personal Trainer Sevilla, Aitor, Belicia, Serizo, Marcos López, Gerardo Ubicab, Bruja Desatada, Leico, Meza, Patiño, Francis Alcaraz, Morito Madrid, Daniel Fiorentino, Ángel Becerra, Daniel Ramírez, Diego Roberto, Becerdo, YouTube, Onolo Tuve, María Asunción, Florid Camps, Elena Rea, Gregory 01221977, José Hidalgo, Emanuel Ramos, Kevin Jesús, Pedro Duaso Lagunas, Fernando Guzmán Procel, Joaquín Alfered, Jofre Chávez, Bismarck Barros, Alexis MilcoTV, Jacket Sonor, Eric J901848, YouTube 3Fire, Enric Pardo, Cross The Clown, Raúl203, Barra Baja AL, Aldo Niels, Tamara Rodríguez, Mario Navarro, Sim Fuen, Joel Mora, Xavi Ribery, Yosel Chosel, Yamil Sandoval, F. Guaj, Yo, Arley, Yasmany Caiza, Alexander Sobera y Fernández, Oscar 05, Mario Celso Torrejón Pérez, Alejandro de la Cruz Tito, Samuel Julián Guillén, Mauro Vales, Alberto Otero Fresco, Manuel Izquierdo Colmenero, Alfredo Enrique Macías Esparza, J. Saúl FLG, Diego Nator DTS, Jorge de la Rosa, Irene Ortiz Gómez, Francisco Iglesias, José Manuel Gentil, José Caicedo Steve Game HD, Unai Barrasa del Moral, Patricio Liera, Econ Clasificados, Barakín Rex, Juan Manuel Villar, Antonio Ventura, Russo, Mister Marisquisio, Felipe Ingran, Maxi Mistura, Gonzalo FM, Lucho Córdoba, Naresi, Estefan, Mari RRV, Jugador Máximo, Sergio Carmona, Ángel de Coza Rodríguez, Daniel Baquier, Roberto 144, El Escuadrón Infernal, Emilio Palacios Valencia, Roberto Polizzi y Miquel García. Muchísimas gracias chicos, un abrazo muy fuerte.